De una manera estúpida De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río De una manera cómica Se ha reído el destino De una manera cómica Has jugado conmigo No me lo esperaba Se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas Que pierden Que pierden unos y otros Ganan Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!